voy a ahogar a juan yo ahora le doy a la caa vale tenemos el modo este de me cago en tu puta madre montar un caballo este no sabe quién soy yo no sabe quién ha metido la serie vaya este no sabe quién ha metido la serie con el nuevo miembro que vea lo que es dale 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 stax dale que apretas que apretas que apretas venga el agua mostro bañate que te gusta naruto te va a matar yo creo que te mata entonces yo tengo aquí lo del chat de boca este es el mod me cago en vuestra puta madre y yo quito aquí lo que joder ¡Se ha quedado aquí, uy! ¡Eh, qué viene, qué viene! ¡Qué viene, qué viene, qué viene! ¡Se ha quedado bloqueado! ¡Al de parco, al de parco! ¡Se ha quedado pillado 100% el jugador! ¡A ver, dale! ¡Wow, qué bonito el trigo, tío! ¡Eh, qué viene, qué viene, qué viene el bicho! ¡Qué viene el bicho, qué viene el bicho! Rubiu, tienes 30 años, hermano. Vamos a madurar. ¡Hermano, qué guapo la plantación esta, ¿no? De mondongazo. Oye, qué pasa. Joder, vaya lagazo. Lo tiro, ¿eh? ¡Que me revienta! Sí, sí, le llevo, le llevo, le llevo pa' allá, le llevo pa' allá. Le llevo pa' allá, le llevo pa' allá. Le llevo pa' allá. Le llevo pa' allá, le llevo pa' allá. Le llevo pa' allá, le llevo pa' allá. ¡Eh! ¡No! ¡Cuidado! ¡Le llevo, le llevo! ¡Ah, no! ¡Que es que me frena las hijas de puta estas! ¡Me frena, me frena, me frena! Hermano, las mandarinas estas, ¿por qué te dejan pillado? ¡Ah! ¡No, no! ¡Me frena, Juan! ¡Estax! ¡Estax! ¡Te mata! ¡Te mata! ¡Estax que me queda medio corazón, Stax! ¡Estax que me queda medio corazón, Stax! ¡Me estoy arrastrando, Stax! ¡Me estoy arrastrando, Stax! ¡Me estoy arrastrando! ¡Juan, que te ayuda! ¡Juan, que te ayuda! ¡Se me deja par Juan! ¡No voy a... ¡Hostia! ¡Me ha dado impulso! ¡En verdad me ha venido de puta madre! ¡Hostia! ¡Está! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Me va a matar, cabrón! ¡Me voy! Nada, medio corazón, ya lucho. Muero, muero peleando. ¡Hijo de puta! ¡Me voy a matar, me voy a matar! ¡No, no, no, no! ¡Pero dónde estás! ¡Yo no puedo correr, tío! ¡Te veo, te veo, te veo, te veo! ¡Te veo! ¡Me he tumbado, me he tumbado! ¡Me he tumbado! ¡Espera, hazle el t-bag! ¡Hazle el t-bag! ¡Nah, me suicido! ¡No os vaya a reír de mí! ¡Me suicido, me suicido! ¡Ahhh! ¡Hazle movida, hazle movida, hazle movida. ¡Espera! ¡No! ¡Ha reiniciado! ¡Se ha tirado! ¡Se ha matado él! Quackity, ¿qué tal? Eh, Quackity, ¿qué tal? Yo no digo nada, ¿eh? Yo no digo nada. Todavía nada, ¿eh? Tú no has visto nada, Quackity. Yo no vi nada. De hecho, yo vi que se cayó. Ustedes lo intentaron revivir y me dio. Exacto, exacto.